Bienvenidos a un nuevo episodio del resumen semanal de noticias tecno de IdearBlog que sale todos los martes. ¿A qué no sabés cómo se llama? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, claro, es obvio. A ver, ¿usted cómo se llama? Curiosimartes. Segunda temporada seguimos creciendo en nuevos episodios y además seguimos con nuestra cruzada de episodios diarios. Todos los días acá en IdearBlog vas a encontrar algún contenido y espero que te gusten. Hoy comencemos con un Curiosimartes absolutamente, pero absolutamente extraño. Hay que reconocer que el tío Jeff Bezos hace todo un esfuerzo muy grande para que a todos nos caiga mal. La verdad que sus formas, las teorías que tiene, cómo ve las cosas, es re difícil que no te termine cayendo mal. Sin embargo, esta semana se presentaron algunas controversias muy interesantes. Después de que la compañía del ex CEO de Amazon, Blue Origin, perdiera dos veces la posibilidad del contrato para construir las estaciones que luego estarían en la Luna para la NASA en Estados Unidos, después de que perdió dos veces, dijo, ¿sabes qué? Te bajo 2.000 millones de dólares. Sin embargo, el producto sigue siendo inferior al de SpaceX y sigue siendo casi 2.000 millones de dólares más caro a pesar de ese descuento. Entonces Jeff apeló al lobby y apeló a todo tipo de formato sucio para conseguir el contrato de todas formas. Pero no lo consiguió porque la propuesta de SpaceX era mejor y más barata y utilizaba tecnología mucho más moderna. Entonces Jeff apeló al nacionalismo y le pegó a Elon Musk, que es extranjero. Pero la tecnología que usa Blue Origin es parte rusa, así que tampoco logró ir por ese lado. Entonces el tío Jeff Bezos, totalmente contrariado, porque no le gusta perder ni al dominó, dijo, ¿sabes qué? Les hago juicio. Le hago juicio al Estado norteamericano, le hago juicio a la NASA, le hago juicio a todos porque yo quiero ganar sí o sí. Y estas son las cositas en las que a uno le produce ese profundo desagrado entender que perdiste, genera una mejor tecnología y seguí participando para la próxima. Sin embargo, sobre esa controversia, una de las empresas del que en este caso ganó, que es Elon Musk, sobre SpaceX, pero en esa otra compañía, que es Tesla, se produjeron muchos accidentes con el autopilot últimamente. Entonces el NHTSA. Eh, NHTSA. ¿El qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo sería? ¿Squizme? Dijo Squizme. Bueno, NHTSA significa National Highway Traffic Safety Administration. Bueno, NHTSA, ponele, que es un poquito más fácil. Decidió abrir una investigación para saber qué tan seguro es el autopilot, a pesar de que no está implementado en todos lados y aún está en una modalidad de prueba y requiere que tenga las manos en el volante. Bueno, en fin, todo lo que ya sabemos. Sin embargo, esta misma semana y a pesar de las investigaciones, a Elon se le ocurrió hacer esos comentarios que hace habitualmente, ¿viste? Y dijo, a medida que el autopilot siga, ¿por qué no le sacamos directamente el steering wheel? Es decir, el volante de conducción y que no lo tenga. La gente dijo, oh, pánico. Sin embargo, a Audi se le ocurrió una manera de resolverlo con el SkySphere, un auto conceptual con una muy buena idea. Claro, tenés dos modalidades. Ponele que tenés la modalidad de conducción por humano. Ponele que tenés dos modalidades. Ponele que tenés dos modal... Ponele que tenés dos modalidades. La de conducción automática, es decir, que el auto se conduce solo, y la de conducción humana, porque a muchos les va a seguir gustando. Por lo tanto, este concepto que están viendo de la gente de Audi por un producto que se llamaría SkySphere, posee una visión transformer en la que tiene la posibilidad de adaptarse a ambos escenarios. Así que, muy buena idea, bien por Audi, y veremos qué pasa con esta controversia del autopilot y Tesla. Una noticia que me tiene muy preocupado y espero que toda la humanidad se haga cargo y se responsabilice por esta situación. Pero el All Girls Team, el equipo de todas chicas de Afganistán, que está realmente, que le ha ido muy bien en la competencia robótica. Yo lo cubrí hace varios meses sobre cómo habían progresado y cómo estas chicas del Departamento de Ingeniería de Robótica de Afganistán. Lo que pasa es que ahora, que se fue a Estados Unidos, ha vuelto un recrudecimiento por los talibanes. Y la situación se ha puesto dramática con un mensaje que es imposible que no te toque las fibras. Si estas chicas vuelven a Afganistán, ahora están pidiendo en Canadá que les den asilo. Si ellas vuelven, no van a poder hacer más robótica, no van a poder hacer más este tipo de cosas. Y por una cuestión de religión y por el fundamentalismo talibán, no van a poder perseguir sus sueños y su futuro. Ya saben que van a tener una vida totalmente diferente a la que ellas habían planeado. Por lo tanto, la situación está recrudeciendo y me gustaría que por lo menos vayamos analizando dónde debemos aplicar la ayuda humanitaria y en qué tipos de casos la asistencia es fundamental para preservar la vida. No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto me preocupa, me tiene un poco mal. Voy a hacer un cambio, voy a hacer un cambio en este Curiosi Martes, por eso te decía que era extraño. Hasta acá llegó el Curiosi Martes clásico. A partir de ahora solamente voy a elegir noticias, toda la parte que queda, todas noticias positivas sobre cómo la tecnología nos va a cambiar la vida y nos va a mejorar la vida en cada momento. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio general. Espero que para esta segunda parte te suscribas si no lo hiciste. Acordate, activa esa campanita. Si sos una persona maravillosa, podés considerar unirte no solamente a la comunidad acá o en Patreon, visitar nuestra web y visitar todas nuestras redes sociales. Pero la segunda parte de este Curiosi Martes, solo noticias positivas de cómo la tecnología mejora la calidad de vida. Vamos a comenzar con una increíble. Estamos en West Milford, sería al oeste de Nueva Jersey. Y una mujer de 20 años que fue a visitar a su mamá de 45 años se encuentra en una situación muy delicada. Intrusos irrumpen en su casa y las dejan maniatadas. No se pueden defender. No sabían lo que iba a pasar. Pero esta mujer, utilizando su Apple Watch, logra emitir una alerta sin poder mover las manos y con apenas poder balbucear. Por lo tanto, la noticia que fue cubierta ayer por todos los medios es una noticia muy buena de cómo la tecnología le permitió comunicarse y en muy pocos minutos los arrestaron y le salvaron la vida a ambas mujeres. No sabemos qué podría haber pasado. Pero qué bueno cuando pasan este tipo de cosas en la que la tecnología finalmente tiene el objetivo por el cual fue creada, ¿no te parece? ¿Qué fue creada? ¿No te parece? Ey, ey, ey. Estamos todavía grabando el episodio. ¿Qué estás haciendo? Ah, no te enteraste. Bueno, esto me parece que es una noticia que también caracteriza dentro de lo que es genial y muy bueno porque la nueva beta de Android 12 posee efectos gestuales que van a mejorar a cualquier persona que no tiene la posibilidad de utilizar ni sus manos ni sus dedos para controlar su teléfono lo puede hacer con simples expresiones. La lista de expresiones es muy concreta, te permite a partir de la sonrisa, de mover las cejas, de mover la cara, de mover hacia los costados o incluso apuntar con los ojos, aparecer un cursor, un montón de gestos que a personas cuya situación o ya sea cuadriplegia o algún motivo por el cual no pueden utilizar sus manos para controlar e incluso no le pueden hablar al teléfono, simplemente con gestos van a poder interactuar. Genial. Y sí, ahora que lo explicás es genial, pero te voy a llevar al MIT, a la Universidad de Massachusetts con una idea totalmente diferente sobre cómo utilizar una prótesis, pero una prótesis de aire. El proyecto me resultó increíble por dos motivos. El primer motivo, y sí me parece que es fundamental, este tipo de tecnología va a costar apenas 500 dólares y utilizando actuadores de aire puede tener la delicadeza de poder tomar cosas muy sensibles. Y hablo de la palabra sensible porque tiene una visión de sensibilidad al tacto. Esta tecnología que sí utiliza aire y que va inflándose, le permite tocar cosas de una manera muy sutil o incluso se puede hacer fuerza. Permite tomar copas, permite tomar elementos que se romperían si vos aplicaras una fuerza desmedida. Pero al no utilizar la robótica tradicional que conocemos de motores, servomecanismos y de partes rígidas utilizar directamente un soft body mejora, baja los costos a solo 500 dólares es una fracción del costo y permitiría que muchas personas que le falta algún miembro recuperen no solamente la delicadeza, sino además la sensibilidad, la interacción y a un precio que puedan comprar. O sea, abiertamente es perfecto, cierra por todos lados. Y hablando de ese tipo de prótesis, te quiero contar sobre un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto de un robot que genera, sí, escuchaste bien, genera prótesis exactas y a medida a un costo tan bien posible. Por ejemplo, cuando se sufre un problema en la rodilla y tienen que operar la rodilla, este robot y esta nueva tecnología va a producir la prótesis exacta, escuchaste bien, exacta, la que necesita esa rodilla en particular a un costo muy, muy bajo. Como ustedes saben, cualquier tipo de personalización, es decir, cualquier tecnología que se hace a medida, tailor-made, digamos desastre, siempre es más cara que un producto que se hace en línea de montaje, es decir, por producción masiva. En este caso, esta tecnología le cambiaría la vida a muchas personas. Diseño, visión, ciencia, cambiar la vida y, por qué no, también estética y buenas ideas. Nuance presentó, Nuance Design presentó un proyecto que me encantó. A ver, es un delivery y para todos los que no saben, que me quieren corregir, last mile o última milla, se dice siempre al último tramo. No, no utilizamos millas para medir, sino se refiere que cualquier tipo de delivery tiene una parte que es final del tramo, o un viaje o una acción de delivery de productos médicos. En este caso, una implementación de una visión con un diseño maravilloso, pero dual. Es un producto de delivery clásico, como los que se está viendo en varias ciudades para entregar comida, pero en este caso, productos o accesorios médicos. Incluso, ya que tiene situaciones refrigeradas, también podrían tener órganos o distintas situaciones que tienen un nivel de conservación. Pero, ¿cuál es la gran idea? Este producto que es autónomo y que se desplaza dentro del campus médico, dentro del hospital o dentro de distintos lugares, pero también entre sedes del hospital. Y si hace falta, en la parte de arriba, girando, tiene un dron. Entonces, podría volar, ir a la terraza, reciben el producto médico. O sea, una idea de última milla. Pocas distancias, poca autonomía, pero alta eficiencia y exactitud. No solamente en los vuelos, sino en la precisión del desplazamiento. Una idea, además, con un diseño muy bonito y muy atractivo. Pero la última noticia, probablemente no la entiendas hasta que no te la explique, pero quiero comenzar disfrutando de lo que genera. Compartamos esta canción. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver con la tecnología? Se llama exoabs y es abdominales, son abdominales de exoesqueleto. Hay personas que no pueden respirar por sus propios medios porque no tienen la expansión y la compresión de la capacidad toráxica para que se llenen los pulmones. Eso no les permite respirar, pero tampoco les permite cantar, hablar, ninguna situación con intercambio constante de aire y de oxígeno. Esta tecnología lo que hace es, le permite a la persona que va comandando, que va controlando hacia adelante y hacia atrás la expansión de la inspiración y compresión también en la expiración del aire. De esta manera, este exoesqueleto de abdominales que le ayuda a su caja toráxica a ingresar y a eliminar el oxígeno, le permite poder cantar un poquitito más. Una tecnología que ya está creciendo en el mundo y que da una total independencia de los respiradores y les permite volver a recuperar esa acción. Me parece genial. Por ahora es manual y la están controlando, pero ya están trabajando con situaciones que van a funcionar solamente de manera automática, sin que esté consciente como pasa a todos los humanos, que no pensamos en la acción de respirar, que directamente lo hacemos. Gran noticia, muy emotiva, así me gusta. Tío Fabián, esa es la manera de tirar un Curiosi Martes que termina con un mensaje positivo para todos. Así que espero que le des like porque ya sabés, si te gustó dale like, si no te gustó dale like en signo enfático de protesta, suscribite, activa esa campanita y decile a todos tus amigos que se suscriban porque el tío Fabián trae suerte y Darvlog trae suerte. Nos vemos en próximos episodios. Aparentemente seguiremos con episodios diarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!